Uso de extintores. El fuego es una reacción química sostenida con generación de luz y calor, en que se combinan materiales combustibles con el oxígeno del aire en presencia del calor. Fuentes que pueden generar calor. La acción mecánica. La fricción entre dos cuerpos. O por compresión de un gas. La acción eléctrica. Arco eléctrico. O bien por resistencia eléctrica. Las reacciones químicas exotérmicas. Muchos compuestos reaccionan químicamente liberando calor. El caso más común es la combustión. ¿Qué es un incendio? Fuego en descontrol, que pone en peligro la vida, la naturaleza, el medio ambiente y los bienes. ¿Qué es un amago de incendio? Fuego incipiente, descubierto y extinguido oportunamente. Los dispositivos de extinción son aquellos que, mediante el uso de agentes extintores, permiten apagar el fuego. Por ejemplo, el extintor de polvo químico seco, que sirve, entre otros, para combatir fuegos de combustibles sólidos, como sillas, escritorios o papeleros. O también el extintor de dióxido de carbono comprimido. Gracias a que este gas no conduce corriente eléctrica, es ideal para fuegos con exposición de energía eléctrica, como por ejemplo, tableros eléctricos o rack de computadores. Procedimiento en el uso de extintores. Uso del extintor de polvo químico seco. 1. Mantenga la calma. De lo contrario, su acción puede ser más peligrosa que el mismo fuego. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. 4. Una vez en el lugar donde está el fuego, sujete bien el extintor y solo en ese instante retire el seguro. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca con la cual se pone en acción el extintor. Al presionarla, se abre la válvula de escape y sale el polvo químico seco. 6. Sostenga la manguera direccionando siempre el chorro de polvo químico seco a la base del fuego. 7. Haga un movimiento de abanico de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, retírese del lugar para que bomberos tome el control. Uso del extintor de dióxido de carbono. 1. Mantenga la calma. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. 4. Una vez en el lugar, sujete la manguera de la empuñadura existente en la parte anterior de la boquilla y solo en ese instante retire el seguro. 5. La temperatura de descarga de un extintor de dióxido de carbono es de menos 79 grados Celsius. Por esto, y para evitar quemaduras, asegúrese de que antes de realizar la descarga, la boquilla por donde sale y seguía el agente extintor esté en dirección hacia el incendio, para evitar cualquier contacto con el dióxido de carbono. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca. Con esto se pone en acción el extintor. Al presionarla, se abre la válvula de escape y sale el dióxido de carbono. 6. Direccionando siempre el chorro de dióxido de carbono a la base del fuego, haga un movimiento de abanico de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, 7. Retírese del lugar para que bomberos tome el control. 8. Si se activa la alarma o en presencia de humo, inicie el proceso de evacuación. 9. Inicia el proceso de evacuación. 10. Inicia el proceso de evacuación.